Esta canción está dedicada Prueba la canción Permitiré Que te vayas Esta vez Y no dejaré De besarte Hasta el amanecer No me importa Quien te espera Tú eres mío Solo mío Por eso Quédate No te vayas No es tan tarde Volvamos a empezar Quédate Tú eres mío No ves que sin tu amor No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar Es mi corazón Que no parar De llorar De llorar De llorar No me importa No me importa Quién te espera No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Quédate Que eres mío No ves que sin tu amor No puedo respirar No te vayas No te vayas Y ahora la otra Ponle pausa Ponle pausa Ponle pausa Recuerda Recuerda cuando dije Que jamás me volveré a enamorar De ti De ti Y tú dijiste que solo el tiempo lo podía borrar De mí Ahora ves Te mentí El tiempo nunca tuvo borrarte de mí No quiero volver a sentir Que estás lejos de aquí Lo hagan en la productora No quiero volver a sentir Que estás lejos de aquí Hoy quiero volver a soñar Que un día tú vas a regresar Hoy quiero volver a estar junto a ti para siempre La vez de mí dijiste que nada en el mundo te haría feliz Hoy quiero volver a sentir Que me gustabas Un amor que encontrabas Hoy junto a mí Ay, me desafinaste Un amor que encontrabas Un amor que encontrabas Este mundo me ha engañado tanto Hoy quiero volver a sentir Hoy quiero volver a sentir Que estás lejos de aquí Hoy quiero volver a sentir Que estás lejos de aquí Que estás lejos de aquí Que estás lejos de aquí A estar junto a ti Para siempre Que estás lejos de aquí Que estás lejos de aquí Que estás lejos de aquí En tu vida En tu vida